Yo me llamo Angelina Anaya, también fui guía del museo, del grupo original, digamos. No vayan a dejar que el grupo se les eche encima, sino que hay una distancia. Y tratar de que la voz, que tú vieras, que hasta atrás te escuchara y que te entendiera, que vieras. Entonces ya cuando estuvimos empezando a guiar, nos tuvimos que acordar de las clases de Mario Vázquez, que fueron realmente muy prácticas, porque él fue teoría y práctica de la visita guiada. No se habían terminado las salas de etnografía. Todavía me acuerdo que estaba entrando López Mateos por introducción a la antropología. Estaban terminando de pegar unos quechquemetes en la sala otomi, que no había todavía. Y barriendo. Y barriendo para que quedara todo limpísimo. Quedó perfecto. Y yo creo que fue entonces cuando realmente en México se empezó a apreciar mucho más el arte prehispánico. Ahora, para nosotros este museo significa mucho, porque aquí vimos parte de nuestra juventud, la madurez y empezamos jóvenes. Y ahora pues somos abuelas. Ya, entonces han transcurrido los años, sí, pero para bien, para bien. Gracias. 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 Gracias.